¡Muy bien, señores! ¡Vamos a por ellos! ¡Ese arma no nos cuesta un disparate! ¡Muy bien, señores! ¡Con cada arma! Misión fallida. Volven a la base. ¡Muy bien, señores! ¡¿Qué es lo que sabes, ya está acá?! ¡Dicho! ¡No! ¡Qué mal! ¡No me sale, vaya! No me sale mucho, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Estamos en el camino! El enemigo va en cabeza. UAV enemigo activo. ¡Granada va! ¡Está seguro de un objetivo alto! ¡Está cambiando cargador! ¡No os lo paramos! ¡No están dando! Alfa asegurado. ¡Granada objetivo bravo! El enemigo toma alfa. ¡Hemos perdido todos los objetivos! ¡Recuperad los encuentrantes! ¡Granada objetivo! ¡Estamos tomando alfa! ¡Granada va! ¡Estamos tomando cargador! ¡Granada va! ¡Granada! ¡Contacto! Recargando UAV de respuesta, enemigo lanzado UAV enemigo activo El enemigo está asegurando Charlie Desplegado misil de crucero aliado UAV unido en la zona El enemigo está asegurando Me atacando Helicóptero de apoyo aliado en la zona Controlamos los objetivos El enemigo tiene todos los objetivos Demostrad lo que vale Asegurando objetivo Charlie UAV enemigo activo Asegurando objetivo Alpha UAV de respuesta, enemigo ¡Precio, hermano! ¡Nos ganamos Alpha! ¡Nos ganamos Alpha! UAV avanzado hostil encima Estamos tomando Bravo Granada va Disparan Asegurando objetivo bravo Granada va Estamos perdiendo alfa El enemigo ha tomado dos objetivos Hace un tonillo Objetivo bravo asegurado ¡Gracias! El enemigo está asegurando ¡Exacto! El enemigo toma alfa UAV aliado en posición UAV oscila en la zona Hemos asegurado dos objetivos Fisil de crucero aliado se acelta ¡Gracias! ¡Gracias! UAV enemigo activo ¡Gracias! Asegurando objetivo bravo ¡Estamos perdiendo alfa! Asegurando objetivo Charlie Hemos perdido todos los objetivos ¡Rezco UAV oscila en la zona! Estamos tomando bravo Charlie asegurado UAV de respuesta oscila en cima ¡Gracias! ¡Gracias! Asegurando objetivo bravo ¡Gracias! ¡Otro lado! El enemigo... UAV de respuesta enemigo lanzado ¡Objetivo bravo perdido! ¡Gracias! 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 Cambio de cargador UAV enemigo activo Granada va ¡Gracias! ¡Gracias! UAV oscila en la zona El enemigo tiene dos objetivos Asegurando objetivo bravo Granada va Granada va Granada va El enemigo está asegurando Charlie El enemigo tiene todos los objetivos Estamos hablando alfa Arriba una granada Granada va Granada va Cargando Misión comprometida Hemos fallado El enemigo está 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 ¡Gracias! 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 ¡Duelo por equipos! ¡Eliminad al enemigo! ¡Que no quede nadie vivo! Granada va Granada va El enemigo se aproxima Granada va Recargando 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 Granada va Recargando Granada va Granada va Cambio de cargador Granada 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 va Granada va Granada va Mojito Granada 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 va Has fallado El enemigo va en cabeza Granada, moveos Me disparan Están cargando Granada va Granada va Me disparan Granada va Granada va Cambio de cargador Yo te cubro Ya nos vamos en cabeza Cargando Guaúbe hostil en la zona Contacto Guaúbe enemigo activo Granada No ganas de verlo Obligario a retroceder Granada va Granada va Granada va Cambio de cargador Cargando 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 Muro menos Arco visual del enemigo Llevamos la delantera Llevamos la delantera Recargando 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 Me disparan Me disparan Recargando Recargando Desplegado misil de crucero aliado Señuelo enemiga destruida Cargando UAV aliado listo Ahora voy a cargar Ya están dando Granada va Granada va Granada va Bresi hermano UAV hostil en la zona Queda un minuto UAV aliado en posición Cargando Solicito Solicito Un vuelo de reconocimiento Recibido UAV en posición Cargando Misión completada Buen trabajo Un Viso Un avión Un avión Sepis Un avión La Un avión Sepis Ljuv Sepis Ljuv Ya, ya me han hecho audio para que lo vayas a pasar, ya estamos esperando. Gracias por ver el video.